¿Es verdad que los policías corrieron escapando de la turba? ¿Como lo muestra esta imagen? La respuesta es no Si quieren saber la verdad, mira este video Este es el video de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Huancayo Donde claramente se puede observar a dos bandos de manifestantes enfrentándose entre ellos Con piedras y objetos contundentes Es en esos momentos en el cual se observa el ingreso de personal policial básico Casaca Verde De quienes su misión es atrapar y detener a los manifestantes que realizan actos de vandalismo Es por eso que se puede observar como se desplazan de manera rápida Y logran detener a varias personas Por otro lado, se observa que la turba con mayor masa de personas En ningún momento se enfrenta a la policía Realizando su manifestación de forma pacífica No todo es lo que parece Policía Nacional Perú Seguimos trabajando